Y minutos antes del cierre oficial de casillas, por la diferencia de uso horario, en algunos puntos del estado de Sonora siguen las largas filas de votantes. Decía yo que ya habían cerrado las casillas, pero la ley dispone, no sólo en el estado de Sonora del que estamos hablando, sino en todo el país, que las personas que estén formadas para votar en el momento del cierre de la casilla tendrán oportunidad de hacerlo. Esta ha sido una de las características en esa entidad, dado el calor en estas épocas del año. Mucha gente esperó hasta el último momento para poder ir a votar. Allá en Sonora se encuentra nuestra compañera Jimena Mejía. Jimena, cuéntanos cómo se desarrolló la jornada en Sonora, uno de los 15 estados con la elección de gobernador. ¿Qué tal, Pascal? Muy buenas tardes. Estamos ya en el cierre de las casillas, estamos en la especial de la central de autobuses de Hermosillo, donde muy temprano hubo altercados por personas que quisieron, pues de alguna manera, reventar la elección al meterse en las filas. En un inicio habían dicho que a las seis de la tarde ya no se iba a poder votar, pero ya entregaron números para que las personas pudieran emitir su voto. Te comento que por parte del Instituto Electoral del Estado señalaron que el único altercado pues había ocurrido en esta sede de boletas de elección especial y afortunadamente pues no se ha definido, más bien no se ha informado sobre algún acto violento, robo o alguna actividad violenta en esta elección en el Estado. Seguimos en la espera de que el candidato por Morena, Alfonso Durazo, pues emita alguna posición debido a que ya por parte del PAN, Ernesto Gándara, pues ya convocó a una conferencia y también lo mismo que el candidato del PRI y pues bueno, ya hemos visto que en otros estados pues ya se están autoproclamando ganadores. Estaremos pendientes sobre los posicionamientos que estén dando los candidatos de esta importante elección en este estado, Pascal. Bueno, y la nota ha sido, en parte la nota ha sido el calor, ¿no? Tremendo, déjame comentarte que la verdad los ciudadanos sí tienen un compromiso muy importante, tan solo en esta casilla especial había solamente mil quinientas boletas y la gente estuvo formada de una a tres horas y llegamos a temperaturas de casi cuarenta grados, entonces la gente lo que hacía era resguardarse con cartones y bueno, ahí estaban en la espera para poder emitir su voto. Mucho del argumento era, no me puedo quejar de la política si no participo. Y la verdad hicieron muchísimos ejemplos así, estuvieron en el estado. Gran ejemplo cívico han dado millones de mexicanos en la elección de este día, soportando esperas, pero me da la impresión, igual que decía este ciudadano, que la única forma de ser parte de la política es participando en el proceso democrático, pues creo que muchísima gente a lo largo de la geografía nacional sintió el derecho de ir a votar, pero también la obligación ciudadana de hacerlo. Gracias, Jimena. Estamos pendientes de lo que ocurra ya en Sonora. Claro que sí, Pascal. Estamos pendientes. Buenas tardes. Creo que esto se repite, Pepe Buendía, a lo largo de todo el país. Es lo que hemos visto el día de hoy. Personas que aguantaron muchísimas cosas, largas esperas, por supuesto en lugares como Sonora, con muchísimo calor, mucho más difícil, pero de todos modos creo que es una de las notas más importantes de esta jornada electoral. Sin duda, Pascal, esa es una de las cosas de las que tenemos que felicitarnos. No podemos dejar a más de recordar que es una elección que se produce en medio de una pandemia y que a pesar de todas las adversidades y los desafíos, la gente ha acudido a las urnas a ejercer su derecho, el cual, como decías hace un momento, es el que le permite luego poder exigir a los gobernantes una vez que sean declarados ganadores, no como están ocurriendo, que eso también hay que señalarlo, Pascal. Acabamos de ver al presidente del INE diciendo vamos a tener resultados hasta las 11 de la noche del PREP, pero ya hay los líderes de los partidos, ya se están declarando todos vencedores de esta contienda, algo que tampoco es nuevo, desafortunadamente lo hemos visto ya en pasados procesos electorales, Pascal, y en buena medida un signo que en otros momentos, y creo que no será distinto esta vez, anuncia estrategias para tratar de llevar, sobre todo las elecciones que están siendo cerradas, como vimos, por ejemplo, en el caso de Chihuahua, con el reporte hace un momento, llevarlas a los tribunales para tratar de ganar en los tribunales lo que las urnas no les han dado. Bueno, vamos a estar revisando todavía otros estados donde ya cerraron las casillas, insisto, las casillas se han cerrado en todo el país, en algunos lugares como Sonora y Baja California, todavía algunos ciudadanos que estaban formados para votar todavía lo estarán, estarán esperando ejercer su derecho al voto, pero pues en el resto del país ya se están contando los votos, se están preparando los paquetes electorales, se están enviando los paquetes, incluso en algunos casos a los comités distritales para que el miércoles próximo se lleve a cabo el conteo. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos enseguida con más aquí en Destino 21. Iremos al volver a revisar lo que está pasando en San Luis Potosí y también en Baja California. Quédense con nosotros, nos vemos en un momento. No se vayan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!